Con menos de una hora de diferencia, personal del OS7D Carabinero se realizó dos operativos de droga en la ruta 5 Sur, donde se logró incautar más de 16 kilos de marihuana elaborada. En el primer procedimiento donde se incautan 5 kilos y medio de cannabis, donde son detenidos un ciudadano extranjero y una ciudadana chilena, y un segundo procedimiento donde se incautan poco más de 10 kilos de cannabis sativa. Lo claro que tenemos es que la droga está transitando por la región. Ahora, dentro del trabajo investigativo a posteriori que debemos realizar con el equipo de OS7, es determinar cuál es el destino final. No obstante aquello, a que existe este tránsito permanente de sustancias, el trabajo de la policía ha sido bastante efectivo. Hemos visto la cantidad de droga que se ha sido incautada. Droga que de ser vendida podría alcanzar ganancias de más de 160 millones de pesos. La incautación de más de 16.000 dosis, si lo traducimos en ganancias, en lo que significan estas drogas siendo vendidas al menú, le habrían reportado réditos económicos de alrededor de 160 millones de pesos. Estamos contentos entregándole tranquilidad a la ciudadanía, a la región, en el sentido de que estamos privando de que droga llegue a inundar las poblaciones y afecten a las personas que tienen un consumo problemático de las mismas. El delegado presidencial de la Araucanía señaló que estos operativos son una forma de terminar con la inseguridad que afecta a las poblaciones. Cuando se vende la droga no solamente se genera un daño en quien la consume, se genera un daño en la comunidad, se genera inseguridad, están relacionados con otro tipo de delitos. Y eso es lo que tenemos que terminar. Cuando hablamos de terminar con la inseguridad, hablamos de sacarle los recursos a estas organizaciones criminales que lo que hacen es traficar. Y para eso necesitamos apuntar a lo que les duele, que es al dinero, a los recursos. Las cuatro personas detenidas quedaron en prisión preventiva y se estableció un plazo de investigación de cuatro meses.